Efectivos de los cuerpos de seguridad valencianos buscan a un senderista perdido desde el pasado domingo en la montaña de Cheraco. Se trata de un joven de 32 años que se alió el pasado domingo por la mañana con otros cinco amigos para hacer senderismo. Al parecer el joven se sintió cansado y paró a descansar. Fueron sus mismos compañeros quienes alertaron a la Guardia Civil al ver que este no aparecía. El Consorio Provincial de Bomberos de Valencia mantiene en activo un dispositivo de búsqueda y rescate desde el pasado domingo. Según el mismo Consorio se ha movilizado al grupo de rescate de altura GERA. También se han sumado a la búsqueda de este joven un dispositivo de brigadas de Ivalterra de la Diputación de Valencia así como un helicóptero de altura de la Generalitat. Un puesto de mando avanzado para organizar todas las labores de búsqueda. Este se ha establecido en el campo de fútbol de Cheraco con el objetivo de localizar al senderista en las próximas horas.